Reddit pregunta, estás atrapado en un videojuego durante una semana, no puedes usar ningún código de trampa y si mueres en el juego mueres en la vida real, pero todo lo que ganes o consigas en el juego, dinero, autos, casas, se te traerá a la vida, que videojuego eliges y que haces, Star Trek en línea, simplemente flotaría en mi nave espacial durante una semana, luego regresar al mundo real con una jodida nave espacial, alguien responde, esto no solo te haría rico, sino que también haría progresar a la raza humana más que cualquier otra respuesta aquí, Minecraft en modo pacífico, simplemente iré a buscar diamantes y oro y acumularé materiales caros hasta que regrese al mundo real, alguien responde, solo no cabes, directamente abajo, Venture Capitalist, jugar eso durante una semana consecutiva sería aburrido, pero terminarías siendo el primer cuatrionario del mundo o algo así, Pokémon, porque no puedes morir en ahí, solo asegúrate de liberar a todos de nuevo en la naturaleza antes de que termine la semana, de lo contrario, estás atrapado cuidando más de 50 animales peligrosos, o tendrías que dejarlos ir a la naturaleza en nuestro mundo, donde probablemente arruinarían la población y el ecosistema de la vida silvestre. Estar de Ubayay, casa gratis, tierra, dinero y perro gato, también potencial cónyuge si quieres ir por ese camino. Todos están pensando en muy pequeño, los juegos de civilización, alguien responde, ¿en qué punto te cogen como esclavo? SimCity, voy a tener una ciudad entera para mí cuando termine, alguien responde, mente pequeña, juega a este Yaris, serás dueño de toda la galaxia. Algunos simuladores de Roblox Ticón, 0% de posibilidades de muerte y mucho dinero sin que realmente tenga que hacer de todo. Skirim, espera una semana, listo, no puedes esperar con enemigos cerca, o no. GTA, porque nunca mueres, solo vas al hospital, procede a robar bancos, robe y venda automóviles, vas rápido en la historia, obtienes millones, luego invierta en acciones, obtenga miles de millones, es la vida real pero sin morir. En San Andreas, puedes ponerte en forma haciendo ejercicio durante 1 minuto durante 3 días y comiendo pizza, pollo frito y hamburguesas con queso que te ayuda a estar completamente sano. Forza Horizon 4, muchos autos, no puedes morir ahí, alguien responde, ¿pero qué pasaría la primera vez que chocas con el tranvía de Edimburgo a 260 mph? Los Sims, porque es el único juego que sé jugar y podría convertirme en un granjero y ganar mucho dinero, incluso sin usar trampas, todo lo que tengo que hacer para convertirme en millonarios pintar en exceso. World of Warcraft, solo me sentaba en la casa de subastas para negociar durante una semana, casi no había posibilidad de morir y cuando regresaba tenía algunas mascotas exóticas locas, algunos cosplay de aspecto increíble y una tonelada de monedas de oro, que entonces podría vender, alguien responde, es lógico, pero no creo que puede hacer eso, la tentación de salir y al mirar el paisaje los puntos de referencia sería demasiado grande, probablemente estaría muerto en unos 10 minutos. Todas estas personas solo están hablando de recuperar dinero o cosas que pueden vender por dinero, World of Warcraft tiene pociones de salud y comida que cura mágicamente tus heridas mientras las comes, y literalmente nunca expira, es fácil no morir si tienes cuidado y conoces tu clase, podrías llegar fácilmente a un nivel medio y ganar ropa que te haga más fuerte, más inteligente y más rápido, puedo ganar dinero en este mundo, tal vez no miles de millones de dólares, pero lo suficiente para sobrevivir, pero nada en este mundo me permitirá caerme de un acantilado, romperme las piernas y romperme la columna vertebral, y luego tomar un bocadillo rápido y estar bien de nuevo, por no hablar de pociones de salud, un disparo en el pecho, poción de curación, cualquier cosa que no me mata al instante, simplemente puedo ignorarla, y olvídate de la ropa que te da inteligencia y más fuerza, HMM esto es confuso, ya vuelvo, voy por mi sombrero de mago, si, puedo ayudarte a mover esa roca, solo dejame agarrar mi camisa de cuero, ja, y por supuesto, una montura que puedes invocar de la nada, probablemente seas brujo porque eso sería una gran entrada en una fiesta, coque clicker, así gana una cantidad increíble de activos y tanto dinero que la inflación aumenta en un 200% cuando regrese, y también ganaría billones de galletas, los sims siempre y cuando no haya alguien que quite la escalera cuando esté en mi piscina, minecraft es increíblemente fácil si tienes cuidado de dormir siempre por la noche para que los monstruos no aparezcan, 3 días es tiempo de sobra para extraer oro y diamantes con mucho cuidado, probablemente podría pasar todo el tiempo sin recibir ningún daño, día 1, enfocado completamente en conseguir lana para una cama y suficiente comida y madera para los próximos días, día 2-6, extracción cuidadosa durante la minería, esquivando cualquier cueva para que no haya ningún riesgo, podría regresar fácilmente con millones en oro y diamantes, quizás miles de millones, subnautica, puedo relajarme en los biomas a nivel de la superficie, recolectar gemas y metales preciosos del área, construir la costura y el traje prawn para traerme de vuelta, cualquier juego de Harry Potter, conseguiría una varita mágica, además de los sabrosos dulces, alguien responde, disfruta del sabor a huevo podrido con vómito, necopara, ustedes, capitalistas, no conocen la verdadera felicidad hasta que están rodeados de chicas gatas domésticas, no es la mejor respuesta en términos de vida, sino la mejor respuesta en términos de espíritu, me viene a la mente cualquiera de esos juegos inactivos, como Idle Miner, no puedes morir en el juego, y las ganancias de dinero son simplemente astronómicas, en ese juego, me uniría como gerente y solo ordenaría a los mineros que sigan cavando, ok a mí, puedo hacer un montón de dinero antiguo, que son muy valiosos y aún más en perfecto estado, y puedo ser un dios y luchar contra los demonios, runescape, mucha gente les dan cosas gratis a los novatos si solo les hablan, me refiero a cuando me reincorporé, comerse un rato con un tipo sobre misión y si me dio varios millones de oro, voy a ser demasiado rico después de una semana, slime rancher, gana mucho dinero criando adorables criaturas de slime con muy bajo riesgo de morir, guerras de la mafia, literalmente no hay posibilidad de muerte, paso 2, ganancias, así funciona la mafia, bueno, no me iría por celda porque terminaría con un montón de cosas que se rompen después de usarlo dos veces, y una casa que siempre tiene dos tipos haciendo sentadillas en el césped delantero, sin embargo, la bicicleta sería increíble, warframe, conociendo a la comunidad, la gente con suerte me protegería para asegurarme de que no muera, y después de que termine la semana, obtengo un frame y varias armas, donde firmo, alguien responde, warframe es una opción inspirada también debido a los fragmentos de spoiler que no mencionaré que garantizarán tu supervivencia hasta el final de la semana, tenemos que comenzar el juego desde el principio o usar nuestra cuenta regular, hay fácilmente un puñado de frames a los que me encantaría tener acceso en la vida real, pero supongo que podría conformarme solo con Excalibur o Mac, también deberías haber podido obtener Rino para el final de la semana, Rueda de la Fortuna, jugaría Destiny 2, porque si mueres en ese juego, un fantasma amistoso te revivirá de todos modos, a menos que me borren en una zona oscura, Eurotruck Simulator 2, es literalmente imposible morir en este juego y puedes ganar millones fácilmente, Fable 3, gana dinero tocando el lauz, nunca mueres debido a un sistema mágico absurdo, compra una tonelada de propiedad y renuncia a todos tus tratos para no tener que vaciar tu propia tesorería al final del juego, BOOM, ahora tienes un tesoro real de oro y una cantidad increíble de propiedades, Skirim, simplemente esfuérzate con la alquimia y el encanto hasta que termine la semana, llego a casa con anillos mágicos que aceleran la curación y un montón de pociones para curar enfermedades, ¿tienes alguna idea de lo increíblemente valiosos que serían?, no lo sé, pero si sé que una vez que puedas persuadir a un pueblo rico de que es legítimo, estarás cerca de nombrar tu propio precio. Una respuesta un poco extraña, pero el Seart Break, es un juego en el que no puedes morir, a menos que elijas un final de sacrificio personal muy obvio, y puedes pasar una semana fácilmente haciendo juegos y jugando con cosas sin que se vuelva demasiado aburrido, sin embargo, lo que lo convierte en una opción particularmente buena son las recompensas que creo que son mayores que cualquier cosa que se haya mencionado aquí, la premisa central del juego gira en torno a un dispositivo portátil que le permite, a través de la codificación, ver y alterar la naturaleza de la realidad, puede tomarse un momento para configurar su cuenta bancaria la cantidad de billones de dólares que desee, o simplemente puede hacerlo para que su tarjeta de crédito apruebe cualquier transacción que intente hacer sin dudas, es efectivamente un control completo sobre la realidad, no hay nada que no pueda hacer mientras esté dispuesto a tomar una tarde para programarlo. Diablo 2, sube de nivel a un bárbaro, obtén objetos de oro, cultiva el templo del templo 3 con mobs que dejan caer 1.2 millones de oro cada 2-3 minutos, tomará un día completo para obtener un buen nivel de personaje y orientarse, pero después de eso todo es una ganancia rápida, 1.2 millones de lingotes de oro, suponiendo 1 onza cada uno, a un valor comercial de 1.292 dólares y 80 centavos a 1 onza, actualmente significa que estaría ganando aproximadamente 1.551.360.000 dólares por 2 a 3 minutos, digamos que hice esto durante 20 horas al día durante los 6 días restantes, creo que podría vivir 4 horas al día de sueño durante 6 días, ganaría aproximadamente 3 7 2 3 2 6 4 0 0 0 0 0 0 de dólares, obviamente, necesitaría acumular mi oro como loco, y nunca dejar que nadie se dé cuenta de cuanto tenía, de lo contrario, se rompería el valor, esto resultaría en aproximadamente 7 millones 200 mil lingotes de oro con un peso de 90,000 toneladas estadounidenses, aproximadamente, supuestamente, todo el oro en el mundo, extraído hasta la fecha, totaliza 166,500 toneladas estadounidenses, aproximadamente, para darle una idea de cuanto oro estamos hablando, en otras palabras, podría pagar aproximadamente 1 o 7 de la deuda nacional de Estados Unidos. Wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.